pasamos a qué encontraron para los datos medio googleados así que vamos a empezar contigo ahora yo voy adelante bueno aquí tengo uno muy interesante no según el afamado productor musical david giffen se convirtió digamos en un magnate de la música ese no fue que estuvo casado con talia david giffen ese fue no fue no 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 era motola motola sí sí perdón sí sí ok bueno según david giffen la dura reputación de clinton es bien merecida dice que cuando giffen era un joven ejecutivo en warner brothers una de sus asignaciones era dar notas sobre la proyección de esta película todos los demás ejecutivos de warner brothers fueron unánimes en sus elogios por esta película a giffen le gustó la película pero le dijo a eastwood que tal vez esta película podría acortarse media hora eastwood le dijo a giffen con calma que si él quería que la película se acortara tanto tiempo entonces podría hacerlo él mismo si quería y dice que giffen le preguntó y tú dónde estarías y dice y dice que eso le dijo estaré en el otro lado de la calle en paramount haciendo un nuevo trato a giffen nunca se le pidió que participara en ninguna otra película de giffen después de este encuentro perdón de eastwood después de este encuentro esta película ha recibido grandes elogios entre los espectadores nativos americanos por su representación no estereotipada de los nativos americanos o sea pero lo que decíamos en antes lo que el papel de longwari también el de viejosos fue fueron muy dignos los papeles sí muy dignos no los quisieron ridiculizar más o menos también lo de danza con lobo no fueron fueron representaciones muy dignas sí 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 tengo más pero voy a decir una más según los informes orson wells era fanático de la película y la vi una de tres a cuatro veces cuando salió la fue de tres a cuatro veces en el cine orson wells era un repe orson wells era un repe obviamente que orson wells tiene que ser un repe de todas maneras a ver rafa que tienes ok entonces bueno miren que el hijo de Clint Eastwood Kyle Kyle ajá exactamente fue el hijo de Clint Eastwood en la película está la actuación está sin créditos pero bueno ahí tiene me pareció me pareció cool la verdad creo que ya sabemos que o sea que pensamos de juzgar actuaciones de niños pero me parece que el niño estuvo bien salió 10 segundos y lo mataron exactamente hey hay que hay que abandonar las cosas mientras uno va ganando no ok mira que para hacer una película tan larga y digamos con con el tipo de complejidad que tenía la lograron hacer en ocho semanas y media y fue filmada entre Utah Arizona y California ahora ahora te pareció tan larga Ralph aquí hemos analizado películas de tres horas dos horas cincuenta bueno esta era como dos horas quince dos horas veinte dos horas quince claro pero no está o sea hemos analizado películas mucho más largas que esta yo sé pues pero pero para mí ya saben que después de las de los 90 minutos ya empiezas a contar como película larga pero es que 90 minutos te dura no sé hoy por hoy o sea ninguna pues no te va a durar eso no Rafa y prepárate que por ahí vamos a hacer lones de Arabia lo que el viento se llevó y Ben Hur exactamente bueno me las he visto JFK JFK también está bien está bien todo sea por las repes Boogie Nights una vez tan larga a ver ya 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 volviendo a entrar en en tema para hablar de de que el personaje era tough yo si durante toda la película tuvo un un conteo de cincuenta y cinco cuerpos cincuenta y cinco asesinatos y de hecho es la segunda más alta en en la filmografía de Eastwood ¿Cuál es la primera? Where Eagles Dare del 68 esa de R no tengo cuántos está en Where Eagles Dare pero pero esa es la que tiene el mayor el mayor conteo y bueno la última es que a ver ahí van dos en uno primero Eastwood tuvo peleas con Philip Kaufman el director original por Sandra Locke no está claro cuál fue el tema pero parece que los dos le invitaron a salir al mismo tiempo y salió el tema y se quedó como en la película con Clint exacto entonces me quedo con Sandra y encima te quito la película y aún así la termino ocho días antes del calendario que teníamos esperado a pesar de que yo termine yo empecé diez días después y por debajo del presupuesto Philip Kaufman no tenía el caché para meterse con Clint Eastwood en ese tiempo es que si es que ese es el punto o sea vamos si te vas a meter con la estrella de la película cierto y el actor más taquillero en ese momento o sea cierto o sea la verdad es difícil o sea es un tema que para ganarlo está bien difícil no sé qué opinas y también en Lux o sea en Lux también tenías la de perder bueno pero bueno no hemos visto fotos digamos de Kaufman más recientemente cierto cuando hizo después pero no lo vimos en ese momento a lo mejor sí tenía con qué competir ¿no? porque si le empezó a salir sentía la confianza Joe o no a lo mejor no sabía que ella era el rival ahora es que Sandra Locke o sea que qué opinión le mereció digamos no sé no solamente la actuación de ella sino como su su apariencia física porque ella o sea bueno hablando de que no mencionaran ustedes lo único que traigo yo es que esta fue digamos como la primera ella hizo cinco películas más con él o creo que fueron cinco en total fueron seis películas en total sí fue la primera de seis y o sea pues no obviamente fueron parejas cierto o sea estuvieron hot and heavy como se dice en inglés y obviamente pues ella fue famosa por eso ¿no? ¿cierto? porque realmente desde ahí hacia adelante pues que yo sepa algo así memorable que él haya visto que me haya llamado la atención o pues digo la tipa se veía bien digo obviamente la competencia del set era ella la viejuca y la prostituta o sea no había mucho Mike Cove tampoco y me invita a salir no, no, no claro en el set en el set pero me refiero digamos o sea pues no o sea tú eres Clint Eastwood el actor más taquillero cierto era un tipo de buena pinta estás en Hollywood cierto en los 70 de sexual revolution o sea Sandra Locke es con la persona con quien te quedas o sea o no sé me pregunto yo te puedo decir o sea debe ser también la mujer tenía unos ojos increíbles o sea eso es cuando cuando ella está dentro de la de 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 la carreta que la están atacando todos estos tipos los ojos de esa mujer o sea que le hacen ese close up increíbles y es bastante bonita pues y no solo eso sino que probablemente sea por un tema de compatibilidad le gustó la personalidad o sea bueno tuvo que haberle encantado porque hay seis películas bueno incluyendo tu favorita Joe la de Lorangutan no ella estuvo en las dos de Lorangutan esa es una que no hablaremos en la repetible y no fue King Kong bueno y y la única otra o el único otro dato que tengo digamos entonces fue hablando de el maltrato digamos pero no a los animales de esta película es que digamos estuvo tan molesto digamos en una de las escenas con un caballo que no hacía lo que tenía que hacer que le metió un puñetazo en la mandíbula al caballo o sea tan tough ahí sí ese sí era una señal de que eres tough y le metió un puñetazo entonces pues no en la mandíbula un caballo o sea tiene que tener al mejor estilo de Conan con el camello no se se acuerda exactamente así que bueno eso es lo que traía yo ¿qué más tienen ustedes? bueno primero acabo de buscar a Philip Kaufman en 1976 y no era competencia no tenía nada que hacer con clínico poca gente tenía poca gente tenía Sandra Locke compitiendo con no sé con la con la abuela no había no ese tipo no tenía con qué pelear no no Sandra Locke compitiendo en 1976 ¿quién sería la la top en ese momento yo en cuanto a looks de actrices actrices 76 Seville Shepard te podía estar ahí bueno era muy linda un ejemplo Seville Shepard tú pones a Sandra Locke hablando de Seville Shepard y nada que ver está bien pero a lo mejor es una patana volvemos al tema o sea es un tema de personalidad está bien está bien yo no estoy diciendo que no pero estamos hablando pues no ya del tema estamos hablando del looks no del looks y Bill Shepard la misma Jessica Lange Jessica Lange por ejemplo ve bueno ¿qué más tienen? bueno yo tengo que según la leyenda esta película se basó en la vida de Thomas Atticus Hawkins un granjero de Missouri del condado de Mary's dicen no es 100% probado lo que hablabas de Matt Clark lo que hablabas en antes ¿no? que es el cantinero acá cuando lo atiende en Santa Río es el cantinero obviamente lo que dijeron en Back to the Future pero no sé si se acuerdan cómo se llamaba Michael J. Fox en esa parte Clint Eastwood Clint Eastwood entonces todo eso es la relación con la película ¿no? sí, claro la recompensa de 5 mil dólares por Jossie Wells equivale a unos 87 mil dólares en el 2022 no es tan alta no digamos es razonable pero no es Ted Bundy ok en la novela Jossie Wells tiene 32 años y Laura Lee tiene 22 bueno Clint Eastwood y Sandra Locke tenían 45 y 31 respectivamente en 1970 la mujer tenía 31 yo los veía así como 40 y 20 bueno sí ahora y Clint Eastwood no aparentaba a los 45 tampoco ¿no? ¿cierto? sí dirían que sí sí o sea más bien Sandra Locke no aparentaba a 31 por ningún ella se ve mucho más joven mucho más joven sí además que tiny o sea una mujer pequeñita bueno ya esa toda porque la otra que tenía era la que la que dijiste antes ¿no? que que Terrell era el montañés ¿no? de de Deliverance que decía Chilla Bill McKinney ok bueno estaba buscando los sex symbols digamos femeninos de los 70 ¿cierto? entonces vamos a ver obviamente pues están digamos aparte Cybil Sheppard ¿cierto? ya después un poquito más adelante de Los Ángeles de Charlie Farrah Fawcett que no tenía los dotes la otra Jacqueline Smith otra de Los Ángeles de Charlie Jacqueline Bissette ya se veía muy bien exacto va bien Brigitte Bardot más en los 60 más en los 60 pero todavía en los 70 tenía lo suyo Anne Margaret dice que esa tipa era racistísima Brigitte Bardot Anne Margaret es de los 50 verdad no bro todavía en los 70 no aguantaba Anne Margaret desde los 50 estaba pegada bueno Barbara Back no me acuerdo cuál es ok Jane Seymour en los 70 no estaba nada Jane Seymour la doctora Queen Joe tu favorita tu serie favorita medio sosa y una más por ahí Britt Eklund la sueca también sí con todas me quedo con Civil Shepard Britt Eklund es súper en belleza en belleza en belleza Civil Shepard para mí es de otro planeta no 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 pero no solamente tú estás hablando de belleza sino también en la actuación también yo bueno te tengo una para la actuación te tengo una para la actuación Joe Jane Fonda estaba en la edad sí 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 estaba en la edad mejor actriz más guapa esa era medio hippie bueno qué tal la compra o no te lo digo en belleza nadie le ha nacido Shepard ah no claro claro bueno es que bueno no sé a ver qué iba a decir Ralph iba a comentar algo más listo bueno uno que les había hablado entonces sobre sobre Chief Dan George ok hablando pues de los de los temas con la actuación de él primero Clint Eastwood literalmente solo había visto a Chief Dan George una vez en una película y lo casteó lo puso en el cast basado en eso que le parecía que tenía una cara genial para para el rol además que Chief Dan George ya tenía 76 años en el momento de filmar esta o sea la película y le costaba recordar las líneas entonces lo que hacía Clint Eastwood era que le soplaba las líneas y como al tipo le costaba trabajo simplemente las decía en sus propias palabras las parafraseaba y las contaba como si fuera una historia y eso funcionó perfecto básicamente la mejor actuación de esa película increíble total si hubieran la categoría del roba películas era este tipo si total 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 bueno que más tienen no ya era eso lo que yo traía ok yo algo más no ok bueno repé entonces por favor nos dicen en la sección de comentarios si encontraron algo más que nosotros no mencionamos gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos